Orale wey, zombies eh, somos zombies wey, vamos a ser zombies Si, 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 ta bien, ta bien, ta bien Rodri Nexus te cambias pa ya porfa, mande, mande, que paso? Ve tu a B, ve a B, ve a B, ve a B, ve a B, nadie va a B wey, bueno yo voy a ir a B Voy a ir a capturar B porque es que nadie viene a B conmigo wey Pinche cactus wey, no se muere el bastardo La bestia wey, pinche vato de veras esta Si wey, así, desde aquí arriba, ya saben, desde aquí arriba wey Nos quitan C, nos quitan C, nos quitan C, que paso? Ahí esta, ya, 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 ya quedo, ya quedo wey, ya quedo, ya quedo, ya quedo wey No te vayas Izaki, yo te río, te río Izaki Ya quedo, ya quedo wey, ya quedo ¿De donde vinieron wey? ¿Vinieron de A? Ah, ya lo vi wey, no, y ya lo mataron Espérate, quédate ahí frenetic Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate tirado wey Nos quitan B, nos quitan B, nos quitan B Mejor revivete wey Nos quitan B, nos quitan B Ahí voy, ahí voy, ahí voy trinete Ahí voy, te río, te río, te río Dale Me mató un pomelo, dale, 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 ahí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Buena, 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 buena Ya, 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 ya quedo wey, ya quedo, ya quedo Yo me quedo aquí en B, parco, ustedes allá quédense cuidando wey Sí wey, sí, 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 está bien, está bien, nomás te digo wey, no te enojes Nomás te digo wey, no te enojes Ya wey, bien, 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 bien No vayan wey, no vayan No vayan No vayan Aquí estoy, aquí estoy ayudando, aquí estoy ayudando Puta madre wey, me dejaron solo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Me va a matar este guisante wey Puta madre Me mataron wey, me mataron en C wey Me mataron en C Están en C, están en C wey B, 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 B Hay uno Ya quedo, ya quedo, ya quedo Listo, 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 listo Quito A, quito A, quito A Voy a tratar de hacer subordination Para jalarlos pa' atrás Los voy a jalar pa' atrás para que no vayan a atacar Para que no ataquen Wey, eh, eh, ya Ya me mataron Ya me mataron, ya Sí, ya me mataron Ok, pero ya, ya quedo Dispensame Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Quédate tirada Yo la riego, yo la riego Ya, ya, ya ¿Qué? ¿Cómo están en C wey? ¿Qué? ¿Cómo están en C? ¿Cómo están en C? Ok, wey Ya, 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 ya Ah, me mató el frijol, wey Pinche Ok, 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 ok Tengan cuidado, ahí viene Ahí está el eléctrico, wey Atrás Cuidado, dale Cuidado, cuidado, cuidado Ya, 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 ya No hay nadie, ya no hay nadie en B No mames, wey ¿Quién está de Franco? De capitán, wey No, no, ya, ya me riego, me riego Wey, ir a tratar de hacer subordinación otra vez, wey Para que se distraigan Ah, no, quítenselo, wey Alguien quítenselo, rápido No, no mames De todos modos ya ganamos nosotros, wey De todos modos ya ganamos nosotros Útale, wey Van a capturar B Capturan B, capturan B Ya no, ya no, ya no, ya no Ahí voy, ahí voy Trinity, ahí voy Ahí voy, espérame, espérame, espérame Cuidado, dale, cuidado, cuidado, cuidado Chinga Ya agarramos B, ya agarramos B Cuidado, cuidado, cuidado Están arriba, están arriba Ahí está arriba, vale Me va a matar el frijol Ya agarramos B Ya agarramos B Ya, buena, wey Agüevo Listo, wey 4-1, wey Agüevo ¡Gracias!